Soy caminante de corazón, caminaré con ilusión, soy caminante de corazón, caminaré con ilusión. Hola, hola mis caminantes de corazón, aquí otra vez su pastor Romero Sarazán, un saludo especial para todos ustedes. Pasamos una semana bellísima de evangelismo aquí en la Florida, predicando, levantando a Cristo. Y bueno, con esto fresco en la cabeza hemos hablado muchísimo de la vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y la maravillosa promesa de la segunda venida de Cristo en estos tiempos complejos y difíciles. Miren, hay un texto de Lucas 22, 37 que nos afirma que todo lo que la escritura hablaba acerca de Jesús, su vida, pasión, muerte, resurrección y su promesa de segunda venida, todo esto el Señor lo va a cumplir. Ya cumplido prácticamente esto en un 90%, digamos así, ya dice Lucas 22, 37 así, ya porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Lo está diciendo Jesús. ¿Qué más dice? Y fue contado con los inicuos. ¿Por qué? Porque es necesario que todo lo que está escrito se cumpla. Lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, dice el Señor en este verso. Lo que estamos viendo aquí es que definidamente los profetas, el Antiguo Testamento, todos los que recibieron la revelación, recibieron la inspiración de Dios para poder comunicar que Cristo Jesús era el Mesías, el Salvador, el ungido de Dios que vendría para redimir, para reconciliar, para purificar, para justificar, para salvar a este mundo. Jesús tuvo cumplimiento. Definidamente Jesús era necesario en el plan de salvación. Jesús era importante, clave, esencial. Sin Cristo no hay camino de retorno al Padre. Él abre el camino de reconciliación con nuestro Padre maravilloso. Y esto, esto que Él dice en el sándwich, porque dice lo que está escrito de mí tiene cumplimiento en el cierre. Y la parte primera, primaria, decía que lo que está escrito se tiene que cumplir. Y entonces, ¿qué es lo que pone en el centro Jesús? Dice, y fue contado con los inicuos. Y fue contado con los pecadores. Y entonces ahí tienes tú, prácticamente, podemos ir a Isaías 53, 9. Y ya, y estuvo colgado entre los impíos. Y en el verso 12 dice todavía más todavía. Y fue contado con los pecadores, pero Él entregó su vida, ¿ya? Y cargó el pecado y oró por los transgresores, dice el verso 12. Por lo tanto, entonces, Cristo fue necesario para que tú y yo podamos ser salvos. Para poder reconectarnos con el Padre. Para que la salvación se complete y nuestra relación con Dios pueda volver, pueda iniciarse, recrearse en nosotros. Cristo fue necesario, su muerte fue necesaria. Por eso le dijo a Nicodemo, recuerdas, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando Él sea levantado, a todos atraerá hacia Él. Es el inmenso amor de Cristo Jesús por nosotros. Y eso es lo que recordamos esta semana pasada. Y Marcos 15.28 lo corrobora. Y dice Marcos que justamente, y se cumplió lo que estaba escrito de Él. Y fue contado con los inicuos. Cristo, Cristo cumplió sus promesas, cumplió la profecía. Era necesario que Cristo Jesús venga para conectarnos de regreso al Padre. ¿No les parece maravilloso? Entonces, todo aquel que le acepta como Señor y Salvador, todo aquel que camina con Cristo Jesús, empieza una nueva relación, una relación de amor, una relación de fe, una relación de discipulado auténtico, genuino, porque camina con el Padre. Y podemos nosotros mantener esa comunión con el Padre diariamente. Sí, Jesús fue necesario. No hay ninguna duda. Y doy gloria a Dios por el Salvador que Él nos ha dado. ¿Tú también agradeces por eso, mi caminete? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno, y sal a caminar. ¡Sala a caminar! ¿Por qué? Porque hay gozo y alegría. Cristo resucitó y viene pronto. Él vuelve pronto. ¡Jesus is coming! Son así, dicen los americanos. ¡Dios te bendiga! Soy caminante de corazón. ¡Bye, bye!